La construcción de una policlínica en la comunidad de La Lila, en el municipio de Salcedo, se ha convertido en una guarida de haitianos, ya que fue abandonada hace varios años y las autoridades encargadas en la construcción no dan ninguna respuesta ante el reclamo de los residentes. Fue hacer reuniones, vinieron a una comisión de la capital por dos veces y no encargó, yo era local de eso. Había una presidenta, había secretaria, pues teníamos una directiva para eso, para formar eso, para cosas. Y dice que Profamilia fue quien se encargó de eso, de ayudarnos a conseguir ese terreno a don Jaimito Fernández, que nos la donó. Entonces, después que se comenzó a hacer la policlínica, después se dejó así como ustedes la ven ahí, hasta ahí. Pero que ellos nos dijeron que nosotros teníamos que darle seguimiento a eso, que la comunidad no podía dejarnos quitar eso, porque eso pertenecía allá y que si teníamos que estar insistiendo, yendo siempre a la... Si había cualquier problema, a Profamilia, porque eso pertenecía, eso era como una ayuda que venía de fuera, para ayudar a las comunidades que necesitaban, porque aquí no había policlínicas. O sea, que en todas las comunidades policlínicas casi, porque se dice que eso es necesario, porque cualquier emergencia, como dice. NTN, Robinson Polanco. NTN, Robinson Polanco. NTN, Robinson Polanco. ¡Gracias!